Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende una ilusión, se rifa el corazón Y apareces tú vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríes Corazón, dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Y te perdí Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena El paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Luché a tu lado para ti